Destrozó al kirchnerismo y quedó solamente el macrismo, digo, toda esa multipartidaria de pactos. No sé de qué se quejan, pero aparte yo no soy alguien que defienda el INDEC de Moreno. Parece gracioso, parece un melodrama muy gracioso si no fuese porque es desgarradoramente doloroso, desgracioso no tiene nada, pero es lamentable como cuadración política, es lamentable, es lamentable y es patético. Y siguen siendo el marco de protección al macrismo, no son el ejercicio de disputa de poder al macrismo, son el marco de protección al macrismo. Es muy gracioso, es muy gracioso estar publicando y explicando cosas y que se termine viendo las interpretaciones que se dan. Esas cosas son para aplicarlas políticamente en modo de defenestrar el debate político. Es que precisamente estoy explicando que cuando uno quiere discutir algunas situaciones, se defenestra las situaciones que se ponen en discusión al respecto.